qué tal vídeo videntes bueno este es el primer llenado de la estufa infrarroja a alcohol si aquí tenemos alcohol fino y vamos a colocar dentro del quemador si estas dos latas que habíamos colocado si una dentro de otra que habíamos hecho estos orificios recuerdan no están muy prolijos pero bueno todo hecho sin casi ninguna herramienta un pequeño clavito una pinza y no mucho más si entonces aquí tenemos que colocar alcohol en este depósito sí y también por fuera que es muy poquito para que caliente y gasifique el alcohol de acá adentro una vez que prende se auto mantiene si prendida entonces vamos a colocar el alcohol por este orificio en el depósito si por aquí vemos qué está entrando fácilmente por el agujero que le habíamos hecho y después lo tenemos que tapar porque si no saldrían todos los gases por ahí y no prenderían los 8 los otros orificios bueno ya tenemos este depósito con unos 60 70 centímetros de alcohol fino lo colocamos aquí adentro si vamos a obturar con una moneda este orificio si vamos a colocar la malla que es la que se va a poner al rojo y va a colocar digamos va a ser de este de infrarrojo y va a mantener digamos el calor de una manera más eficiente si luego vamos a colocar un poco de alcohol en este recipiente externo sí que es el que vamos a aprender primero sí o vamos a intentar eso al menos estoy probando por las cantidades no y vamos a colocarlo en la pantalla difusora sí que esto protege además aquí abajo tiene una cerámica esto protege de la llama del calor sí y de posibles incendios y luego bueno una vez que esté prendida se puede colocar esta tapa como este es el primer prendido obviamente que va a haber humo y olor porque tiene que quemar la pintura de la lata no así que bueno vamos a hacer la primera prueba entonces vamos a intentar prender si él ya se prendió el alcohol de externo no vamos a colocar esta tapa que no es imprescindible pero me gusta como difusor incluso acá podemos poder podríamos poner un pequeño recipiente con líquido para calentar pero no es la idea esto es una estufa no así que ahí está prendida ya el alcohol externo no y está calentando ustedes obviamente no lo sienten yo siente el olor que está desprendiendo un poquito de la pintura no todavía no ha aprendido el digamos el mechero interno no está consumiendo el alcohol externo está calentando el alcohol interno y lo gasifica una vez que gasifica entonces ahí la idea es que se prenda él a través digamos de esos orificios pequeños veremos cómo funciona esto es cuestión de paciencia y de tiempo voy a apagar la luz y está para que sea un poco más visible creo que se llega a ver la llama externa aún todavía no no ha aprendido el alcohol interno hasta donde yo puedo llegar a ver supongo que se ve la llama estoy oscureciendo un poco con un trapo la luz para que sea un poco más visible verdad aunque no lo crean yo ya estoy sintiendo la tibieza del aire calentado no es una cosa tremenda obviamente pero bueno créanme que se siente quizás me excedí en la cantidad de alcohol que puse en el depósito central no para que se caliente antes hay que poner menos cantidad pero bueno son las primeras pruebas a ver va queriendo recién es una pequeña intento de prender el gas esos pequeños fogonazos que hace ahí va ahí prendió no sé si llegan a ver las llamitas yo creo que sí sí hubiera aprendido antes si no hubiera puesto tanto alcohol pero bueno son las primeras pruebas está alargando humo pero bueno eso es por la pintura que se está quemando creo que ya es visible esa llama que está desprendiendo es por el hecho de la pintura es la primera prendida ya voy a quitar este trapo para que haya más luz ya no hace falta que sea tan y créanme que es mucho el calor que desprende ya tengo aquí un termómetro que estaba en 18 grados también está próximo no está en 18 6 ya esos son ruidos de la lata que está calentando y está desprendiendo un poco la pintura ya casi está toda quemada la que tenga la latita que estaba arriba de paté no y ahora está también quemando la superior no pero era lógico esto era algo que yo esperaba ya se nota que se está poniendo al rojo la malla sí y aún queda un poco el alcohol en el exterior que ya no era suficiente no era necesario porque ya esté se automantiene digamos no ya con el mismo calor que genera el depósito central se autogasifica y bueno vemos que está funcionando bien obviamente que hay que dejar que se queme toda la pintura y ya en la segunda prendida veremos más este cómo funciona y por otro lado bueno por supuesto que estamos atentos a ver el rendimiento no también así que bueno ya es suficiente aunque no lo quieran está muy próximo no casi un grado es un recinto pequeño este no pero bueno que calienta calienta créanme obviamente que ya dije de los riesgos que tiene esto porque digamos hay que tener mucho cuidado por eso puse la puse dentro de una lata y dentro de una cerámica el mayor riesgo es el incendio y que si hay chicos cerca que se pueden quemar así que esto no es para para jugar eh pero es eficiente realmente voy a abrir un poco la ventana para sacar el humo de la pintura esto lo tendría que haber hecho en el exterior pero bueno ya subiré un próximo vídeo este vídeo digamos no lo voy a subir hasta que no tenga concluida las pruebas de calefacción y todo así que bueno cuando suba este vídeo ya estaré culminando y subiré también junto con otro vídeo que en donde estarán las pruebas no ya de de rendimiento vamos a decir de consumo y de calefacción ya estamos en 21 grados 2 así que que calienta calienta esto fue todo nos vemos en un próximo vídeo saludos